lecciones de impacto el acuerdo gobierno banca para ampliar crédito ejecutivo debe abandonar sus posturas radicales editorial el nuevo sí el acuerdo entre el gobierno y el sector financiero para aumentar en los próximos 18 meses en 55 billones de pesos el monto de los créditos a una cera de rubros productivos claves en materia de reactivación económica y generación de empleo deja varias lecciones importantes para el ejecutivo el sector privado y el país en general la primera y más determinante enseñanza es que cuando el presidente de la república y su gabinete deciden apostar decidida y objetivamente por la concertación de las iniciativas cruciales para superar las problemáticas más sentidas de la población se hallará el camino para la construcción de acuerdos de alto calado en este caso con gremios y empresarios el llamado pacto nacional por el crédito que incrementará los desembolsos de préstamos de la banca en el próximo año y medio de 195 a 250 billones de pesos es decir un 28 por ciento más de colocaciones se logró tras 19 sesiones de discusión y análisis entre la cúpula bancaria y gremial con los ministros altos funcionarios y el propio jefe de estado en esas mesas que se realizaron en distintas zonas del país se contemplaron múltiples mecanismos para poder dirigir más recursos y apoyos a nichos de industria vivienda agro turismo manufactura transición energética y otras actividades hubo desencuentros obviamente pero poco a poco se fueron encontrando coincidencias en torno a la metodología y características puntuales de la estrategia a implementar se alcanzó finalmente una fórmula que permite aumentar el voto de los préstamos pero sin arriesgar en modo alguno los patrimonios de los bancos y demás instituciones crediticias como tampoco de poner en peligro la estabilidad del sistema financiero ni mucho menos el dinero en los ahorrables de aní que la asignación de esos 55 billones de pesos estará sujeta a políticas y condiciones objetivas de crédito aunque con tasas más asequibles flexibilidades funcionales y las respectivas garantías en donde los fondos oficiales serán determinantes no fue fácil confeccionar este pacto pero se logró gracias sobre todo a que la casa de Nariño por fin se mostró dispuesta a la concertación el trabajo conjunto el análisis proactivo y la lista de la lógica del mercado dejando de un lado el tono impositivo amenazante ideologizado y negarlo sería ingenuo marcadamente populista que expuso cuando planteó la urgencia de inventarle más liquidez al sector productivo con el fin de ayudar a despegar una economía que en gran parte por las accidentadas y radicales políticas gubernamentales está creciendo a un pobrísimo promedio de 1,5 por ciento y no dejaría a 2 por ciento de diciembre próximo de acuerdo a todos los pronósticos nacionales y externos aunque algunos analistas y voceros del petrismo señalaron que la amenaza del ejecutivo en cuanto al proceder a implementar inversiones forzosas del sector financiero en la economía fue finalmente lo que facilitó llegar a este acuerdo esa interpretación es equivocada acorde con los pronunciamientos y advertencias públicas de la mayoría de partidos y jefes de bancada un proyecto de ley en ese sentido no tenía la más mínima posibilidad de ser aprobado el senado en cámara de representantes en donde el ejecutivo continúa siendo minoría esa es la real política en ese orden de ideas este acuerdo con la banca debe llevar al gobierno a corregir sus posturas de amenaza y un estigamiento permanente al sector privado no sólo para excluirlo de la generación de productos bienes y servicios sino para tratar de satanizarlo con un discurso radical y anacrónico el mismo que dicho sea de paso poco efecto ha surgido ya que en las encuestas el empresariado continúa arriba en cuanto a confianza ciudadana a hoy es sin negarle que sigue urgiendo un pacto amplio ejecutivo gremios para la activación de la economía ya hay un ejemplo tangible y la idea es seguir en esa línea todo depende de petróleo y compañía quedó claro en los primeros dos años de la administración de izquierda que su negativa a una conceptación real y efectiva fue la principal causa del hundimiento a la mayoría de sus proyectos de reforma ahora que asuman de nuevo o por primera vez las iniciativas para ajustar los sistemas de salud justicia jurisdicción rural y agraria código minero servicios públicos y otras es momento de corregir la estrategia política legislativa gubernamental el nuevo ministro del interior ha tratado de avanzar consensos en pos de tantas veces prometido pero nunca ha concretado acuerdo nacional por el momento se evidencia esa voluntad política más sólo a la hora de analizar los articulados y aplicar los ajustes se sabrá si se pasa del dicho al hecho o regresamos al improductivo y traumático escenario de la primera mitad de este mandato presidencial y la concertación como lo hemos recalcado tantas veces en estas páginas es el camino ojalá el pacto con la banca hablan un nuevo capítulo en esa dirección todo depende del cambio del chip en el ejecutivo amanecerá y venenos